¿Ya están en Brasil, Hugo? Sí, señora. Usted también tiene expectativas, me imagino, porque el país es tan ansioso. Todos estamos. Es un partido, es un clásico, es algo tradicional en el fútbol mundial. Se enfrentan, otrora, equipos que siempre fueron protagonistas y siempre, salvo el último mundial, qué contradictorio lo que voy a decir, que se hizo en Brasil. Brasil y Argentina junto a Alemania e Italia son las elecciones que siempre disputan finales. Son de las cuatro elecciones mundialistas que siempre llegan a instancias decisivas. Claro, son equipos sin los cuales uno no imagina un mundial. Exactamente. Usted no puede pensar que ni Brasil ni la Argentina estén en Rusia 2018. O Alemania o Italia. Claro, es imposible pensar. Pero el del jueves es un partido donde el patón va a usar, como se ve en el graf, modificará el esquema. ¿Y qué es esto? Él va a volver a, digamos, a su viejo libro de estrategia y de táctica. Va a volver al 4-4-2. El probable del patón va a usar será Romero en el arco, Zabaleta o Tamendi, Funes Mori y Emanuel Mas, Mascherano, Biglia Di María, Bufarini o Enzo Pérez, la única duda, y adelante Higuaín, Messi. Usted dijo en algún momento que Romero es un arquero de selección. Sí. ¿Cuál es esa cualidad que define a un arquero de selección? Usted hace cada pregunta. Mire, le voy a tratar de responder porque es muy interesante lo que acaba de decir. No sé si es cualidad, no sé si es calidad, si es capacidad de que el arco de la selección, que es el arco de cualquier equipo, porque él es suplente en todos los equipos que estuvo. Hoy está en Inglaterra y es suplente en su equipo. Y en la selección argentina, salvo el último partido que mostró algunas dudas, pero fue el equipo rubitativo, Romero es el arquero de la selección argentina. Entonces, tiene esa capacidad de ponerse la camiseta de la selección y saber que no le tiembla al pulso. Tiene chapa de selección. Tiene chapa de selección. Enfrente hay un partido clave. Enfrente está Brasil. Un Brasil que, entre otras cosas, lo trajo a Neymar en su avión privado a su amigo Messi y a su amigo Mascherano, compañeros del Barcelona. Es un dato menor porque la gente, Brasil, decime qué se siente, la pasión, el fanatismo, la locura. Y Neymar, Messi y Mascherano son amigos. Se van a desconocer en la cancha. Claro. Pero viajaron en el mismo avión con distintas expectativas y seguramente ambos quieren que su equipo, su selección, gane. Pero termina el partido y punto. ¿No es cierto? Claro. Además, esa rivalidad natural que debe de existir en una cancha y ya está. Ellos no tienen el enfrentamiento que, por ejemplo, tienen los hinchas. Sí, exactamente. Y volviendo a lo táctico estratégico, recordemos que Brasil no es solo Neymar. No solo está puntero de estas eliminatorias, sino también tiene, por ejemplo, a Dani Alves, jugador de la Juve, ex compañero de Messi, de Mascherano y de Neymar en el Barcelona. Lo tiene Marcelo, jugador de Real Madrid, a Williams del Chelsea, Gabriel Jesús, un jugador del Palmeira, un joven delantero que tiene que estar muy atenta la defensa de Bausa porque es un jugador que está explotando y futbolísticamente tiene un futuro no brasileño, tiene un futuro europeo. tenemos a Felipe Luis que viene de la escuela de el Atlético Madrid y el Cholo Simeone, Felipe Coutinho, jugador del Liverpool. Esto digo individualidades porque qué es lo que ha plasmado Tite en esta selección. El técnico, novedad absoluta que revirtió, revirtió la imagen del 2014 que fue pésima, que fue goleado Brasil en el propio Brasil y le hizo siete goles a Alemania que a la postre terminó siendo el campeón del mundo, sino yéndose a bucheado revirtió esta historia a base de fútbol de recobrar la escuela de Brasil que es manejar la pelota y sacarle ritmo al rival y en el fondo que las individualidades crean en sus propias condiciones. Le digo, más allá de todo esto dicho de lo que es Brasil, yo opinaría igual que Bausa. Es el partido ideal para que los jugadores de Argentina se demuestren, no le demuestren a nadie, se demuestren que por qué son jugadores de selección. Claro, y sin riesgo de ser alarmista porque solamente estamos siendo realistas con reiterar este dato, hoy la selección argentina está sexta, hoy la selección argentina está afuera del mundial. Sí, no obstante, estar sexta con 16 puntos junto a Chile son dos goles de diferencia y hay un repechaje, es Brasil el puntero con 21, Uruguay 20, Ecuador, Colombia 17, después viene Chile a Argentina. Yo le digo más, yo creo que Argentina llega a Rusia sin repechaje, pero este partido es para el que llegue cómodo. Le digo más, hasta si empatan es un flor de resultado, porque convengamos que más allá que Brasil viene muy bien, Brasil, ve la camiseta argentina y se le llena su mente de interrogantes. Sí, es verdad. Más allá del momento de Neymar, sí, y es cierto, Brasil, decime qué se siente, pero este Brasil que va a enfrentar a la Argentina, más allá de ser el puntero, no es el Brasil del mundial, recobró su fe en su juego y recobró su confianza en la capacidad y riqueza individual que tiene, tuvo y va a tener siempre el jugador brasileño. Recuperó la alegría. Entonces, esperemos que Argentina, yo digo que de la mano de Messi, es una carta muy importante. Vamos a quedar muy pendientes de qué pasa entonces en este partido que tiene mucha más significación que la del simple resultado. Muchas gracias, Hugo. No, gracias a usted. Gracias, Hugo. muy amable. Gracias, chicas. Me encanta estar rodeado. Gracias por estar con nosotros. De tanta belleza. Gracias por venir y gracias por estar con tanta belleza. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia a mi mejor regalo. Gracias por existir. Es muy fuerte. Gracias por ser como son. Bueno.